Tres juegos de terror indie que tienes que jugar. Detention. Un joven de secundaria despierta en su aula completamente solo. Aparentemente han sido desalojados por una alerta de tifón. Tras investigar pronto, descubrirá a una misteriosa chica en el gimnasio del centro. Juntos deben escapar de la escuela y enfrentar traumas personales y la realidad de Taiwán bajo ley marcial. Tormented Souls. Caroline Walker es una profesora que se ve obligada a trasladarse al hospital Wilberger después de recibir una foto de dos niñas gemelas. En el hospital es atacada y al despertar descubre que le han extirpado un ojo y tratará de buscar cómo escapar del hospital. El juego no tiene la mejor historia, pero es toda una carta de amor y nostalgia para los fans del género. The Cat Lady. Susan Ashworth decide quitarse la vida. Al hacerlo, se despierta en otra dimensión y se encuentra la reina de las larvas, quien le da la tarea a Susan de regresar a la vida y matar a cinco personas que se alimentan del dolor. Para esto, la reina de las larvas le da la inmortalidad a Susan hasta que cumpla su cometido. Hey, 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 si te gustan los juegos de terror, suscríbete.